Alemania acaba de comunicar un nuevo récord con más de 200 casos por cada 100.000 habitantes, pero es que las cosas están aún peor en el Reino Unido o Rusia y, por ejemplo, los médicos holandeses hablan ya de catástrofe sanitaria. Aquí la situación de momento no es comparable, pero el mensaje del Ministerio de Sanidad es claro. No hay que bajar la guardia. Todas las comunidades que han actualizado datos durante la mañana confirman el aumento de casos y preocupan sobre todo Navarra y el País Vasco, que doblan la media nacional con más de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso, ministerio y expertos coinciden. No debemos bajar la guardia con la mascarilla y, sobre todo, tienen que vacunarse los que todavía no lo han hecho, porque esos dos elementos han sido claves para diferenciarnos del resto de Europa.